Test de Sargent, potencia anaeróbica en tren inferior, colocando una plancha vertical de 2 metros de altura o una cinta métrica adherida a una pared graduada en centímetros situada a partir de una altura de 1,50 del suelo. El sujeto coloca a unos 15 centímetros de esta plancha con el cuerpo lateral a la misma y hace una primera marca con una mano mojada, intentando llegar a la máxima altura sin despegar los talones del suelo. Esta marca representa el alcance inicial del salto. A continuación, el sujeto flexiona libremente las piernas para saltar lo máximo posible y con el brazo en extensión hace una segunda marca, que representa el alcance final del salto. La altura del salto se calcula, restando las dos distancias.